El Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores realizará la Semana del Adulto Mayor del 27 al 31 de agosto con el objetivo de brindar atención integral a quienes acuden todos los días a este lugar. Durante cinco días los abuelitos contarán con actividades recreativas, conferencias, servicios de salud, orientación jurídica y feria artesanal en un horario de 08 horas a las 18 horas. El lunes empezamos con las actividades deportivas, vamos a tener un torneo de cachibol, 8 de la mañana y posteriormente en el hemiciclo a las 6 de la tarde se va a hacer la presentación de lo que es el acondicionamiento físico y suma. Posteriormente el martes tenemos una misa que se va a celebrar aquí en estas instalaciones a las 10 de la mañana y se les entregarán reconocimientos a los adultos mayores de mayor edad, de 80 años en adelante, que forman parte de este recinto. Posteriormente el miércoles los vamos a recibir en el parque con la orquesta del acuntamiento y van a tener un baile abierto y Gendarmería nos va a apoyar también bailando con los adultos mayores. Actualmente se tiene un registro de 150 personas que acuden a tomar clases de lunes a viernes en talleres como acondicionamiento físico, cachibol, zumba, coro, tejido, domino, entre otras, en donde se busca lograr que los centenarios se sientan útiles y recuperen el autoestima que en ocasiones pierden por sentirse excluidos de la sociedad y la familia. Me siento muy bien por mi edad, le digo pues hasta ahorita no me han salido enfermedades así que digamos pues ahí la llevamos muy bien. ¿Qué le diría a otros adultos mayores? Ah pues que venga para acá a convivir con nosotros, aquí es como familia, le digo aquí me encuentro a usted de todo desayuno, todo encuentro hasta aquí y le digo cualquier actividad que quiera tenemos tejido, tenemos por flor, tenemos canto y tenemos danzón, tenemos muchas actividades sin lugar que se queden a dormir, se vengan para acá con nosotros. Con este programa se busca la inclusión de más personas para que conozcan los beneficios de afiliarse y mejorar su estilo de vida. Las clases son gratuitas, solo es necesario tramitar la credencial del INAPAN. Un adulto mayor es a partir de los 60 años, de 60 años en adelante todos son bienvenidos. En Coatzacoalcos tenemos una de las casas de día más bonitas de toda la República Mexicana, no cualquier ciudad tiene un lugar como este, con los espacios adecuados y pensados para un adulto mayor. Todas las instalaciones están acordes a sus necesidades. Imágenes de Carlos Heredia, Amairán y Abad, Imagen del Golfo.